Hola que tal, en este video tutorial vamos a instalar un gestor de aplicaciones que hace referencia al Snapcraft de las distribuciones de Linux. Entonces nos vamos al sitio oficial. Y una vez estando en el sitio oficial nos indica que es la tienda de aplicaciones para Linux. Y en la parte inferior también nos da un estimado de cuantas distribuciones son las que soporta. O sea, básicamente podemos instalar todas estas aplicaciones en muy poco tiempo y podemos instalar varias de manera simultánea. Podemos encontrar casi todo tipo de aplicaciones. Entonces para ver el catálogo nos vamos a la sección de tienda. Cabe mencionar que la mayoría son de código abierto, de licencia que nos permite, digamos, que usarla sin pagar. Pero recordemos que nada es gratis. Todo tiene un precio. Bien, aquí en la parte inferior hasta el pie de página nos indica también cómo es que podemos tener acceso a esta, digamos, a esta tienda de aplicaciones pero desde nuestro escritorio. Y podemos instalar Snoppy, que es este, este de aquí. Es una tienda especial de Snaps. O podemos también instalar Snapd, este que tenemos acá. Cualquiera de los dos nos puede funcionar. Entonces, para este proceso que vamos a llevar y poder instalar aplicaciones desde la terminal. Pues vamos a instalar Snapd desde la línea de comandos. Ok, entonces escribimos aquí sudo apt install snapd. Después agregamos el flag y para decirle a la terminal que si deseamos instalar todo. En este momento yo tengo instalada la versión 2.44.3 en la distribución 20.04 de Ubuntu. Si ustedes no tienen instalado este gestor de aplicaciones, pues simplemente va a descargar todos los archivos y va a realizar la instalación. Hay algunas distribuciones que no la traen por defecto. Por ejemplo, Linux Mint, Elementary OS y otras distribuciones por ahí que digamos que se van actualizando con cada versión LTS. Y pues no han agregado el soporte o algunas otras que no han deseado agregarla. Bien, ahora vamos a instalar una aplicación usando Snapd. Ok, pero vamos a verificar aquí en la tienda de aplicaciones cuáles son las aplicaciones disponibles, valga la redundancia, que tenemos para nuestro equipo. Bien, yo voy a instalar Sublime Text. Sublime Text. Entonces lo busco aquí en el cuadro de búsqueda. Y tenemos dos coincidencias. Uno que es Sublime Merge, que ya instalamos en un video anterior. Y Sublime Text. A mí me interesa instalar Sublime Text. Entonces abro Sublime Text. Me da una vista previa de la aplicación. El tipo de licencia que tiene dicho software. Y cuando fue la última vez que se actualizó. Bien, en la parte inferior también nos da algunas sugerencias de otros IDEs. Y también el software que está digamos, bueno, el más popular. Bien, aquí en la parte superior vamos a encontrar algunas versiones que podemos instalar. De preferencia siempre instalen la versión estable. Para que no tengan problemas al momento de ejecutar o realizar alguna operación. Entonces le doy clic en Install. Y aquí me genera un código o una línea de comando que no va a cambiar. Siempre va a ser la misma para la versión estable. Y me dice para qué versión de Linux es compatible. Por ejemplo, si yo estuve utilizando la versión 16.04, pues ya puedo utilizar esta. Si utilizara la versión 14.04 o anterior, pues ya no funcionaría. Y tenemos, bueno, estas son todas las versiones. Entonces el comando que debo ejecutar es el siguiente. Sudo snap install sublime text. Y agregamos un classic para indicar que es la versión estable. Verificamos si es la misma. Sudo snap install sublime text classic. Perfecto. Presionamos Enter. Y enseguida verificará la lista de repositorios. Y luego comenzará a descargar. Y después a instalar el software que hemos elegido. Esto no demora mucho. Depende de la velocidad de conexión a internet. Bien, en lo que instala. Voy a dejarla como, bueno, como una aplicación que siempre esté hasta el frente. Para que no la perdamos de vista. Y ahora vamos a ver qué otras aplicaciones podemos instalar. Para ello nos regresamos aquí a las categorías. O directamente a la tienda. Y vamos a poder ver todas las categorías con las que nos encontramos. Aquí están las aplicaciones que se han actualizado recientemente. O que están apareciendo en nuevas versiones. O son nuevas startups. Quiere decir que son nuevos lanzamientos y aplicaciones. Tenemos la versión de desarrollo. Que es la que más me interesa a mí. Después juegos. Porque también hay juegos para Linux. Hay algunos muy interesantes. Y que pueden instalar desde el Snap. Por acá tenemos en la parte de juegos. Steam. Que, bueno, es una plataforma. Que se va a ejecutar. Y como es web. Pueden descargar todos los juegos. Y después ejecutarlos. Vamos a verificarlo por aquí. Steam. Ahora, si no aparece el Steam. Ahí tendríamos que descargarlo de la página oficial de Steam. Alguno de estos tiene que funcionar. Y hace referencia a dicho software. Nos quedan 20 segundos aproximadamente. Para finalizar la instalación de esta aplicación. Y de esta manera. Utilizando. El comando que nos genera la aplicación seleccionada. Es como vamos a instalar el software. Yo prefiero hacerlo desde la línea de comandos. Ya que no me distraigo con algunas otras ventanitas. O no sé. O que le des clic a otro software. No. Simplemente tomas la línea de comando. Te la aprendes. Y en próximas instalaciones. Pues ya puedes. Digamos. Instalar el software. Prácticamente de memoria. Porque te aprendes. El comando respectivo. Y esta plataforma de aplicaciones. Pues es. Digamos. Ya universal. Para 41 distribuciones de Linux. Entre las que podemos encontrar. Lógicamente Ubuntu. Si le damos clic a alguna. Por ejemplo. Una aplicación que está en todas las. Distribuciones. Es VLC. La vamos a buscar en la parte. Superior. VLC es un reproductor de. Bueno. De multimedia. Y que. Está disponible para todos los sistemas operativos. De escritorio. Y móviles. Tengo una conexión. Tengo una conexión algo lenta. Aquí lo tenemos. VLC. Y. En la parte inferior. Nos indica. Cuáles son las. Distribuciones. Soportadas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces. Si ustedes dan clic en alguna de estas. Nos va a indicar. Cómo instalarlo. En ese sistema operativo. Por ejemplo. Nosotros estamos utilizando. Ubuntu. Y en Ubuntu. Se utiliza. El. Sudo. Snap. Install. Y después. Digamos que. El nombre del paquete. Aquí es. Un tanto diferente. Pero podemos. Hacer lo mismo. A final de cuentas. Lo que nos interesa. Es instalar. El software. Estamos. Buscando. Bien. En este momento. Nos faltan. Alrededor. 30 segundos. El proceso anterior. Que se realizó. Fue la instalación. Del Snap. D. Actualiza. El Snap. Core. Es decir. El núcleo. Del Snap. Y una vez. Que actualiza. Es la única vez. Que lo va a hacer. A menos. Que haya una actualización. Claro. Y se requiere actualizar. Pero si no. Va a instalar. Eso. El Snap. Core. Que es lo que hace. Funcionar. La instalación. De los paquetes. Y después. Va a comenzar. Con la instalación. Del. Del software. Que le hayamos indicado. En este momento. Ya está. Checando las. Digamos que. Que todo coincida. Ahí con. La aplicación. A instalar. Y solo. Es cuestión. De esperar. Unos segundos. A que finalice esto. Y listo. Ya nos da. Una. Notificación. Acerca. De que. Sublime Text. Ha sido. Instalada. En esta versión. En la versión. 3211. Bien. Ahora. Vamos a comprobar. Que si se haya instalado. Dicho. Dicho software. Nos vamos a. Nuestro menú de aplicaciones. Y lo buscamos aquí. Aquí está. De esta manera. Hemos visto. Que es muy sencillo. Instalar. Software. A través del. SnapD. Es decir. Del. Gestor de. De software. Del. SnapCraft. Que es la. Versión web. De esta tienda de aplicaciones. Así también. Podemos instalar. Algún otro software. Por ejemplo. Snap. Install. Android. Studio. Y le vamos a indicar. Que vamos a instalar. La versión clásica. Entonces. Como no le puse. El sudo. Sudo. Snap. Me está solicitando. La contraseña. Pongo la contraseña. Bueno. Ahí fue demasiado rápido. Por eso. Solo se vio uno. Bien. Escribió la contraseña. Y enseguida. Pues. Tendrá que. Empezar a. A. Buscar. Los repositorios. Y luego. A instalar. Android. Studio. Bien. En este momento. Ya. Comenzó. Y va a tardar. Alrededor de 20 minutos. Dependiendo de mi velocidad. De conexión a internet. Bien. Hasta aquí el video de hoy. Con respecto al sistema de instalación de aplicaciones SnapDi. альываем. Bien. 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 Gracias por ver el video.